¿Qué tal locurillas? Espero que estéis relajados y contentos y bienvenidos a mi nuevo vídeo. En el vídeo anterior, Soñar Despiertos, hablamos de encontrar nuestra pasión, pues hoy vamos a hablar sobre los 5 consejos imprescindibles para todo soñador. Número 1. No confundir nuestra pasión con un título. Es curioso, de niños nos preguntan qué oficio queremos realizar de mayor, pero no nos enseñan a enfocarnos en nuestra pasión. Las respuestas siempre son títulos, médico, futbolista, enfermero o pintor. Por ejemplo, si has descubierto que tu pasión es ayudar, es un deseo muy noble. Descubrir que esa es tu pasión ya es un gran avance. Pero luego viene la segunda parte. Hay muchas formas de llevar a cabo tu pasión. Si fuese a ayudar, tienes distintas vías. Puedes ser médico, policía o bombero. Cómo saber qué camino tomar. Invierte tiempo en descubrir. Hay un mundo enorme de posibilidades. Y debes tener en cuenta 3 estrellas. Afinidad con el oficio. Capacidad y habilidad de realizarlo. Y por tercero, oportunidades de alcanzarlo. Número 2. Y es que a veces confundimos conceptos. Entender este nos ayudará a establecer mejor nuestro proyecto de vida. Y es metas versus sueños. Veamos un ejemplo cotidiano. El sueño de Miguel es graduarse de ingeniero. Siempre ha esperado el día de su graduación. Invirtió mucho dinero, recursos y tiempo para lograr su título. Pero el día después de su graduación, después de haberlo alcanzado, Miguel no sabe qué hacer ahora. Ya logró su título y nunca había pensado en su vida después de la graduación. Un grave error, pero muy común. Porque los sueños no son una línea de llegada. Es ilimitada, flexible, crece progresivamente y no tiene fecha de caducidad. Además, los sueños incluyen personas. Un sueño jamás es egoísta. No es algo que depende solo de ti. Los sueños unen a personas bajo un mismo objetivo. Tu sueño es compartido. Por otro lado, para alcanzar los sueños, se necesitan pasos medibles y alcanzables. Son escalones que te indican el proceso y tu avance en el sueño. Graduarse, conseguir un trabajo, casarte, tener un hijo, conseguir una gran inversión, no son sueños. Son metas que te indican tu crecimiento. Número 3. Decidir seguir tus sueños significa dejar esa zona de confort, abrir las alas para volar y entrar en lo desconocido. Esto es incertidumbre, pero mucha expectativa. Aprender a dar los primeros pasos. Significa correr riesgo. Veamos. Juan decidió, hace años, silenciar sus sueños y vivir una vida sin ningún tipo de riesgo. Es decir, hizo de la zona de confort su hogar. En la zona de confort nunca ocurre nada nuevo. Es rutinaria y demanda un esfuerzo mínimo. Pero cada vez que Juan conoce a alguien que decide salir e ir por sus sueños, le dan ataques de pánico. Soñar le da miedo, pero a la vez se lo imagina y le encantaría vivir una vida apasionada. Y cuando ve que otro lo logra, se llena de resentimiento y cree que la vida es injusta con él. ¿Es vivir con envidia, miedo y rencor vivir en confort? En cambio, Ana ha decidido ser una apasionada y ha tenido que dejar sus antiguos hábitos de queja y envidia. Ahora disfruta de escuchar el triunfo de otros. Pero no solo es un deseo. Ahora abre sus alas y poco a poco va dando saltos que la llevarán a volar muy alto. Abandona su zona de confort y descubre que su potencial no tiene límites. Es un proceso que necesita mucho coraje, ganas y determinación. Luego con la experiencia y más de una caída, aprenderá todo lo necesario y se convertirá en una voladora experta. Siempre estará lista para cualquier oportunidad sin miedo al fracaso y en un constante aprendizaje. Cuarto, son inevitables e imprescindibles para el desarrollo de cualquier persona y sociedad. Son las personas. Algunos de ellos serán tus compañeros, pero otros no. Así que por eso es un tema muy importante. Cuando eres un soñador, te conviertes en un imán. Es algo que no puedes controlar. Y hay personas que tu crecimiento les molesta. Tu actitud positiva deja su pesimismo y fracaso en evidencia. Personas que estarán, se acercarán a ti para criticarte, esperar tu fracaso para señalarte. Recuerda que quienes han decidido no avanzar, trabajan para que los de su alrededor sean tan conformistas como ellos. Son personas tóxicas. Lo mejor es, con amor y respeto, mantenerte alejado. Porque aunque desees ayudarles, ellos han decidido conformarse y buscarán cambiarte a ti. Por otro lado, hay muchas personas llenas de energía y motivación, apasionados y soñadores, en busca de compañeros. Personas que te inspiran. Sus consejos te ayudan y hay una colaboración mutua. Son personas que te nutren y tú a ellos. No buscan tu fracaso. En cambio, juntos se impulsan a ganar. No hay envidia, celos o competición. Si no, compartir el aprendizaje a través de la experiencia. Es un ambiente que te invita a crecer y avanzar. Número 5. Tal vez la más importante. Porque muchas personas solo piensan en hacer dinero y que eso es éxito. Pues no. Dinero en el banco es libertad financiera, pero no significa éxito. El éxito es integral y hay muchos ricos que viven vidas desgraciadas e infelices. Entonces, el éxito se encuentra cuando cumples con tu propósito de vida. A veces el dinero y el éxito van de las manos, otras veces no, y por ello no eres más o menos exitoso. Así que la pregunta que tenemos que hacernos hoy es ¿cuál es nuestra motivación? Veamos. Nuestra sociedad materialista ha unido el éxito al dinero. Pero hay ejemplos de personas que lograron sus propósitos, cambiaron la vida de millones de personas y el curso de la historia sin poseer millones de euros en el banco. Porque no tienes que ser millonario para hacer el cambio que el mundo necesita. El mundo te necesita a ti y a tus ideas para mejorar. Jesús dijo, mejor es dar que recibir. Y tremenda verdad, nuestros sueños están hechos para ayudar, brindar atención y suplir las necesidades de nuestros prójimos. Si tu sueño no beneficia a tu sociedad, entonces no es un verdadero sueño. Amando a nuestra sociedad y escuchando sus necesidades, allí encontraremos los mejores proyectos de emprendimiento. Así que, hagas lo que hagas, sea tu pasión la que sea, asegúrate de que inspire esperanza a las personas a tu alrededor. Tres cosas durarán para siempre. La fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las tres es el amor. Que tu vida, por más sencilla que sea, pueda despertar y animar a otros a hacer lo mismo. Sé la luz del mundo. Sé el cambio que el mundo necesita. Y allí se encuentra la satisfacción. En los pequeños detalles pero apasionados. Así, un simple vídeo de dibujos o una sudadera puede motivarte y servirte de inspiración. Si es así, habré cumplido mi propósito. Esos han sido nuestros 5 consejos imprescindibles para todo soñador. No le ha alcanzado todo, más estoy en el camino. Crear para inspirar. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Soy Genesis Yélamo y este es GAMI, mi canal. No olvides suscribirte si quieres seguir este contenido, dar like si te ha gustado y dejarme tu comentario con tu opinión. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!